Se trata de la llegada del plan Precios Cuidados al sector de Telefonía Celular, uno de los sectores que más denuncias recibe por parte de los usuarios, tanto en lo que tiene que ver con la calidad del servicio, como también con algunas situaciones referidas con los precios, que a partir de la incorporación del sector a este programa, creemos que los consumidores van a tener herramientas muy importantes para poder ejercer sus derechos. Básicamente consiste en que a partir del 15 de agosto va a haber un plan de referencia para todas las compañías de teléfono celular en la Argentina, independientemente de donde uno viva va a poder acceder a este plan y que va a tener la posibilidad del usuario de contar con información clara sobre cuánto es el costo del segundo llamado de voz, cuánto es el costo unitario del mensaje de texto, cuánto del mensaje multimedia y cuánto sale navegar por día en Internet a través del teléfono celular. Además, el plan va a incluir un teléfono gratis para hacer llamadas de voz y va a tener un teléfono para hacer mensaje de texto, con lo cual le va a dar una cobertura de todos los servicios que hoy cualquier usuario de telefonía celular consume a cada uno de los usuarios para poder tomar sus decisiones. Esto no quiere decir que este plan es el más conveniente para todos los consumidores, sino que dependerá de qué tipo de uso cada uno realiza del teléfono y qué tipo de promociones, ofertas o alternativas le brinden las empresas de telefonía celular. En este caso lo que creemos es que al tener referencias va a fomentar la competencia, va a fomentar la capacidad de los consumidores de tomar las mejores decisiones y de esta forma estamos cuidando el bolsillo de los argentinos y además empoderando al consumidor.